En el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blue, dipinto di blue, felice di stare al azul Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo, salejo del paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blue, dipinto di blue, felice di stare al azul Y hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el lento rápido me llevo Y de proviso en el lento rápido me llevo Y de proviso en el lento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blue, dipinto di blue, felice di stare al azul Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blue, dipinto di blue, felice di stare al azul Y de proviso en el lento rápido me llevo Y de proviso en el lento rápido me llevo Y me llevo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blue, dipinto di blue, felice di stare al azul Nel blue, dipinto di blue, felice di stare al azul Nel blue, dipinto di blue, felice di stare al azul Nel blue, dipinto di blue, felice di stare al azul Nel blue, dipinto di blue Y de proviso en el lento rápido me llevo Nel blue, dipinto de黄йía En el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh Del blue, distinto, del blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro mal, malo que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh Del blue, distinto, del blue Felice de estar en la azul Y eso fue un sueño parecido, no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso del viento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Volaré, oh, cantaré, oh, 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 cantaré, oh, oh, oh Del blue, distinto, del blue Felice de estar en la azul Felice de estar en la azul Oh, 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 cantaré, oh, 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 oh Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la azul. Nel blu, dipinta de blu, felice de estar en la azul. Nel blu, dipinta de blu, felice de estar en la azul. Nel blu, dipintami blu Felice de estar en la su Nel blu, dipintami blu